El tango es un cacho de vida que se baila, ¿no? En dos minutos. Un violonquero prácticamente no baila a la renzo, pero si lo baila, lo baila a medio compás. Siempre tuve chicas que no sabían bailar y nunca les enseñé. Yo no soy nadie, soy un putitipo. Fueron los chicos que me empujaron para arriba. Y la joda es que si se pincha el globo, me mató de golpe. El tango para mí es como si fuera mi vida misma, porque lo viví. Lo viví. Todo me dio el tango. ¡Bravo! ¡Bravo! Chino, ante todo, muchísimas gracias por estar acá. No te imaginas la emoción que significa tenerte en el Tengo una Pregunta para vos y las ganas que tenía desde hace tanto tiempo. Así que primero, gracias. No tenés que decir que muchas gracias ni nada. Yo creo que es prácticamente un deber mío de estar al lado de los chicos mientras les guste el tango. Sí. Porque yo prácticamente nací con el tango. Somos once hermanos. Bueno, entre hermano y hermana somos siete varones y las demás mujeres. Y vos sos el anteúltimo, ¿no? Es el anteúltimo. Y todo retiro largo. ¿Vos empezaste a bailar con tus hermanos allá en Villa Mercedes o allá en Capital? No, acá. Porque yo vine de acá. Más o menos vine como a los cinco años. Los cinco añitos. Y pagué muchísimo derecho de piso. Sí. Sí. ¿Qué te hacían? No, porque... Digo, a la hora de pagar el derecho de piso para que la gente entienda que... Sí, sí. El derecho de piso es como... La mierda fue en ese entonces que los porteños no lo querían a los cabecitas negras. Cabecita negra le llamaban. Sí, sí. Y bueno, así que anduve de un lado para otro y era bastante rebelde. No me gustaba el colegio. Era medio indio por querer, ¿viste? Eras libre. Sí. Me aprendía oficio de todos lados. Me echaban de todos lados. Por rebelde, ¿viste? Porque me trataba mal. Después, hasta las doce, trece, veía a mis hermanos que venían a platicar a casa. Porque yo vivía en Vicente López. Teníamos una casa que era el casco y una estancia. ¿Conocés sin rumbo? Sí, claro. Y bueno, el saloncito ese era igual a mi comedor de casa. Era enorme tu casa. Sí. Tenía las piezas de los muchachos de un lado y las piezas de las chicas de otro lado. Y yo dormía con mi hermano Nico, con el mejor que me llevaba, con él. Lo queríamos, todo igual, pero él era mi ídolo. ¿Él bailaba tango? Sí. El que bailaba mejor era él, es lo demás. Estaba chiquito, era pegadito, medio parecía a un volcarril. Y a él le gustaba ser artista. Pero él bailaba bien rumba, conga, todo eso. O sea, que tus hermanos practicaban en la casa y vos... Y yo con mi hermanita, lo ponía abajo de la mesa y mirábamos. Y cuando ellos se iban, yo agarraba a mi hermano y bailaba. Hacía al principio de todo. Cuando vos veías a tu hermano Nico bailar, ¿qué es lo que más te llamaba? ¿Cómo se movía los pies, el abrazo, la música? Claro, la colocación, todo. Miraba todo lo que hacía él y quería hacerlo, ¿no? Yo quería hacer todo. Bueno, pero en la provincia, del otro lado, mi hermano bailaba a la capital. Sí. Pero del otro lado, de la General Paz, ya en provincia, pero estaba pegado a la capital. Y ya a los 14, 15 años, vi a un muchacho que iba a bailar, que debutaba... Jorge Vidal creo que debutaba con Osvaldo Pugliese y el Flaco Morón. Imagínate, la orquesta completa, todo. Y es un club que tiene una manzana de grande. La cantidad de chicas que iban para bailar al Flaco, que era una locura. Bueno, y vi bailar a uno que bailaba, digo, ¿cómo puede ser que baile este tipo así? ¿Quién era? Era el Turco José. Turco José. Y estaba con Milonguita. Tremenda, tremenda dupla esa, ¿no? Sí, Milonguita era... Yo he visto muchos bailarines muy buenos, muy buenos. Pero como Milonguita no. Porque bueno, sabía si era un doctor, un abogado, un ingeniero, que estaba bailando ahí. Era impecable. ¿Qué es lo que más te gustaba de él? De Milonguita me gustaba cómo bailaba y la elegancia y la ropa. Porque no solamente un milonguero tiene que ir así nomás, ¿no? Uno como ahora, si vos vas a un... En ese entonces, un tipo que... Si vos ibas de ropa clara, hay bailes que no te dejaban entrar. ¿Por el color? Aunque fueras de traje, no te dejaban... O camisa rayada, porque era así. Y en ese entonces, después, llegué a practicar mucho tiempo también en Viento Norte, en Saavedra. Que iba el Turco José, todos los que me invitaron allí, fui. Y bueno, empecé, empecé con ellos ahí. Y yo me agachaba. Era una práctica entre hombres. Y como yo me agachaba... Te agachaba a perder opcionalmente, ¿no? Te aguantaban tres veces. Tres veces la práctica. Entonces, si vos... Te decías, no, derecho por esto, por esto. Los que bailan acá, tienen que salir bien derecho. Porque es con paz y elegancia ahí. Sí, sí, sí. Me pinchaban con alfileres, me pinchaban la cola, todo. Para que te pusieras resto. Claro, y entonces... Entonces, pasó tres veces. Y me dijeron, no, no venga más. Y yo escuché que también te ponías una tabla, así. ¿Cómo te latabas la tabla? Me pusieron una tabla ancha, así, en la espalda, me la ataron a la cintura, y otra acá. ¿Con el cuello? Claro, porque le dijo a mi amigo, no, no, dejála. Es un muchacho amigo, es de que pararon nosotros en el café. Va a perder eso. Yo le voy a enseñar. Mira, esta. Si se agachó otra vez, y me pusieron la tabla así, y tenía que bailar así. ¿Cuánto quería hacer? Sí, acababa. Y bueno, practiqué así unas cuantas veces, y me quedé, me quedé derecho. Porque una de las cosas, uno de los sellos, de los muchos sellos que tiene Chino Perico y su baile, es la elegancia. Esa cosa que parece que está flotando en la milonga. No, no cantando la bandera porque se van a dar cuenta. No, es verdad, lo digo en serio, lo digo de verdad. ¿Qué es la elegancia para vos, Chino? Mira, una es la ropa que te hace elegante. Porque bebés a un tipo, en remera, o en camisa, o en buló, o en campera, bailando no dice nada. Y cuando bebés a un tipo, con saco, y puede ser poco, pero elegante, le van a mirar más al tipo, a aquel que tira paso. Y eso ya se ha acabado. Pero cuando agarré eso, después de los 18, empecé a un baile, que fui como tres meses. Ya sabía bailar. ¿Cuál era ese baile, te acordás? Ahora te di. Ah, soy ansiosa, perdón. Quedaba en Godoy Cruz, Santa Fe, en Palermo Pala. Fue muy nombrado en el tiempo. Y ahí estaban las mejores chicas. Las mejores chicas de la noche, de todos los sentidos, ¿no? Y si bailabas ahí, ya era como que te daban en el ok. Y todos los bailaban bien, no sabía cómo iba a quedar. Y yo miraba, al lado de mi casa había un tipo que, como un mandamás. Y me dice, che, espíritu, ¿qué pasa que no bailas? No, no, no tengo nada. ¿Por qué me permiten que bailan? Sí. ¿Con cuál que le bailan? Como había una buena que bailaba. No como la nieve, como la hermana de la nieve. La hermana de la nieve. Y... Che, vení. Baila con el pibe. Y ella me dijo así, así. Baila con el pibe. Entonces, salí a bailar. Y bailé. Bailábamos. Temblaba como una hoja. No temblé, esto, 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 que cae. Y empezamos a hablar. ¿Y cuánto años tiene? 18 años. 18 años, estás acá adentro, ¿ya? Y vos también creías, 840. Yo ni sabía lo que había hecho correr en esto. Pero quería llegar ahí adentro. Y bueno, yo siempre fui a bailar. Y bailaba, bueno, hasta... Porque tocaban tres pies adentro. Tres tangos. Estaba todas las noches. Está Agostino Vargas. No sé qué te puede imaginar. Lo tengo acá adentro. Me gusta bailar con esa orquesta. Bailo con cualquier orquesta, pero... Esa orquesta es la que más me tira para bailar. Y bueno, y ahí empecé a bailar. Y después querían bailar todas conmigo porque yo era chico. Es lo mismo que viniera una chica jovencita a un baile nueva y sabía bailar. Todos los muchachos la querían saber bailar. Es exactamente lo mismo. Y así pasó el tiempo. ¿Bailabas todas las noches? Todas las noches. Casi como cuatro años seguidos. Todas las noches. Menos los lunes. Y llegué ahí. Y tuve la satisfacción de conocer los mejores. ¿Quiénes eran los mejores para vos? Y había muchos. Ahí había muchos. Todos los muchachos, nocheros. Sí. Pero no había droga. No había nada. Dice, ¿viste cómo los muchachos vivientes no usaban govina? Sí. Pero usaban jamón. Esa era una linda época. Y después empecé a bailar con todas las orquestas. Las orquestas es una cosa que me parece que antes capaz que tenían la oportunidad de bailar con las orquestas en vivo. Y los mirongueros conocían más la orquesta que estaban bailando. Eran más conscientes, ¿no? Ah, claro. ¿Te parece que es así? Hasta ahora. La gente grande sabe que hace chan y chan y ya sabe qué orquesta es. ¿Quién canta? La historia del tango. Sí. Así que ya te digo. ¿Cómo se pasaban, por ejemplo, con los pasos? Cuando vos veías el paso de alguien, no es como ahora, que uno va a la computadora y se copia el paso de otro. En esa época era muy personal cómo bailaba cada uno, ¿no? Sí, sí. Y robábamos los pasos. ¿Lo robaban? Claro, porque lo mirábamos, lo hacíamos. Cuando no lo mirábamos, lo mirábamos. Y teníamos una vista de, como te decís, como de águila. Lo recitrábamos después, mirá, hizo un paso así, así. Sí, pero queda mal parado el tipo. Vamos a reformarlo, que queda mejor. Sí. Pero la mayoría de los pasos que hacen todos los chicos que dan exhibición son nuestros. Sí. Y yo, no es que he discutido. Me han dicho, chino, ya te podría acuerdar el invierno, tranquilo, que estamos nosotros. Ah, sí. Y yo, ¿por qué? Está viejito, me dice. Y sí, pero yo vengo a mirar. Mira cómo me voy a los chicos, que la gente te conoce, que no te gusta, agrandaste. No, nunca me agrandé, nunca, nunca. El que se agranda con el tango dice, yo sé bailar. Es como se rompe. Hay algo que se rompe. No, parece que no bailarás nunca. Yo nunca dije, yo bailo bien. No sé si bailo bien, no bailo mal. No sé. Yo no puedo decirlo. Pero la respuesta de la gente, la gente joven, por ejemplo, no te llega, al menos en esta época, capaz que antes no, pero en los últimos años yo creo que se te ha dado un reconocimiento. Sí, sí, tengo mucho reconocimiento de los chicos porque es una que respetan mucho y otra cosa que me dan bastante bolilla cuando los miro a los ojos, ¿viste? Están medio nerviosos, ¿en qué andabas vos? Porque prácticamente las sé todas yo. Porque una que empecé, una que empecé de muy chico, otra menos robé, no me drogué nunca. Me he emborrachado, pero no te tiraron el suelo. Sí. El límite. Sé que estoy bastante mareado, no digo nada, salgo del baile, me tomo un coche y me voy a casa. Claro. La broma es cuando querés subir una escalera. Sí, eso sí. Pero yo lo subo sentado, escalón por escalón. Y cuando ve a los chicos de ahora cómo bailan, ¿qué te parece cómo bailan? No, hay que dejarlo a los chicos, no hay que decirles, porque antes los milonguevos le preguntaban algo, me decían, tómatela, pibe, tómatela. No contaban nada. No, no te decía. Y una vez el turco me dijo, que le graba, siempre le decía que aprendí de ello. Bueno, ahora te digo una cosa a vos, que es como nosotros, nunca más le digas a un chico, y tómatela, no. Vos estás bailando nuestra música. Y si los chicos decían, tómatela, ¿qué es? Tuve el otro, porque este que estuvo como unos cuantos años, que el tango había muerto. Y nosotros íbamos a bailar a Rancho Grande todos los días igual. Lo corría la gendarmería, los soldados, todo, pero bailábamos igual. Íbamos todas las noches a bailar en la costa del río, en Vicente López, era terrible, iba a bailar todos los días. Y bueno, y así pasó mi vida. Y entonces, los chicos ahora me preguntan, lo aconsejo. Y le digo, si yo te veo otra vez así, hacerme el favor, no me saluda de nada. ¿Y por qué? Vos sabés por qué te lo estoy diciendo. Yo te miro en los ojos y yo sé. ¿Sabés lo que pasa? Que pruebe. No, no, no me venga para hacer cuenta. Sí. Y no, no. No lo saludaba, por ejemplo, él solo venía y me decía. Largué todo, si no. ¿En serio? Sí. Me la pregunté a tu vieja. El Kampa que iba a la casa y le decía a la madre, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Y bueno, y así fue Soto. Sí. Así fue Miguel, fue Osvaldo, fue este... Pablo Verón. Sí. Mucho, sí, que los misé. Es algo tan extraordinario. Bailar. Lo que pasa es que bailando uno se tiene que concentrar. Escuchar la música. Porque somos uno más de la orquesta. Tenemos que ser para bailar. Si vos querés que te mire la gente para bailar, escucha bien el tango. Y si es posible, traerlo para vos, adentro tuyo. Y vas a ver que vas a bailar mejor. Porque así se siente cada compás. Si no... Si no... ¿Cómo sería? ¿Cómo explicarías vos lo que es el estilo urquiza? Es con paz y elegancia lo que yo te digo. Con paz y elegancia. Primero, para enseñar a bailar, hay que enseñar a caminar. Y primero de todo, pararse bien. Y bien parar la cabeza en alto. Si es posible, que tenemos que demostrar que nuestra música hay que respetarla y bailarla con gusto. Eso es lo principal de un bailarín. Y hay una cosa que a mí me llama la atención de vos, por ejemplo, bailando. Que es el fraseo que tenés. Que no siempre estás bailando con el pa, 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 sino que vas fraseando. Y bueno, como va el tango. ¿Por eso te parece eso? Porque según todos los tangos no tienen el mismo compás. No solamente... Y Charlie es completamente diferente a D'Arienzo. Y un violonquero prácticamente no baila a D'Arienzo. Pero si lo baila, lo baila a medio compás. Que hace el tango. Chan, chan, chan. Hace chan, saltea este y cae en este. Y lo está bailando despacio. Y vos decís, no se sale del compás. Porque salteaste un compás. Es un poco difícil, pero sale. Claro, pero eso es algo muy genuino. Claro. Por ejemplo, que dices, sí, pero ¿sabes lo que puede ser? Que el chino baila todo bien, todo lindo, pero no hace cosas. ¿Qué tengo que hacer yo? Digo, si no, no vengo a dar una exhibición ni nada. No puedo estar... Yo se baila y como... No. Gancho todo eso. Los giro, los gancho. Todo eso es nuestro. Praticado nosotros. Lo practicamos más. Los grandes que yo aprendí de ellos. A qué muchacho. A qué se llama. Cagadita. Cagadita, sí. El inventor del giro. Giraba para los lados del lado. A la izquierda y a la derecha. ¿Fue él el que inventó el giro? Sí. ¿Cómo lo hizo? ¿Sabes? No sé. Y practicaban todos los días. Pero era uno que bailaba la mujer mejor que la mujer. Yo había escuchado, digo, creo que a Soto no estoy segura, que se lo había inventado un albañil, el giro. ¿Un albañil? Sí. Nada que ver. No, olvídate. No, no. Cagadita fue el que inventó el giro. Sí. ¿Cuál es el secreto para hacer un buen giro? La estabilidad. Una buena estabilidad. Y hay un secreto. También, siempre hay un secreto, siempre hay una, digamos, una trampita. ¿A ver? No, es muy sencillo. Agarrás una chinche, le cortás la punta y la clavas en el centro del zapato. Hacés un 8, cuando la chica sale, metes el pie ahí y girás. Te puede hacer una vuelta. Solo, cuando girás, das el envión, puedes hacer tres vueltas seguidas así, pero con calidad. Sí. No, que se matan para hacer una cosa y queda mal. Igual que los chicos que a veces bailan tan apurados que quedan abiertos de pie, me parece que está haciendo pie. No es así. Siempre un pie tiene que estar atrás, como los boceadores. Sí. Preparado. Tiene que estar preparado para... Y la chica, si se equivoca, tiene que tener los pies juntos. Por sí, allá, acá, o frente, o atrás. Por eso. Todo eso se aprende, yo aprendí todo con esos muchachos. Y aparte con las chicas que bailábamos después, y ella misma te enseñaba. Es como decir vos, eran pobres. La nieve, las hermanas, todas, los huesos, que eran famosas, bailarinas. Casi todas bailaban un poco, un poco más que... ¿Cómo se llama esta chica? La que bailaba mejor que tobra. ¿No bailaban nieves? No, no había nieves, sí. La gerardín. Ah, gerardín, gerardín roja, sí. Y era como un patrillito chiquitito. Yo llorona y se le caían todas las velas. Yo la limpiaba así, ¿te acuerdas cuando era...? Me ensuciaba toda la camisa, la roja. ¡Casante, tío! Y para abrazar a una mujer, ¿cuál es el abrazo que te parece más elegante, más perfecto? Bueno, digamos, del homopulato para abajo, ahí la mano, sin apretarla. Que se sienta cómoda. Lo que pasa es que ahora bailan así, y el baile es así. Cada uno en su eje. Claro. Entonces, le da la libertad cuando vos haces el ocho largo, porque está el ocho corto y el ocho largo. Haces el largo para hacer el giro, la tenés que soltar para que da el envión y la chica te lleva. Claro, eso es una cosa normal, pero si van todo apretado arriba, que se van colgando... Claro, no se puede. Y eso lo sacó y era el de colgarse así, con la mano atrás. Sí. La mano tiene que ir pegada al hombro, al hombre, del hombro, la mano de la mujer pegada acá. Al hombro. No sacaba así. Pues saca, había pelea antes porque alguno sacaba el brazo y se peleaban en la calle, con cuchillo. Sí. ¿Nunca te agarró una pelea de esas a vos? Sí, hubo muchas peleas. Nosotros ya después, cuando ya era más grande, se peleaba, aunque hubiera dos barras, si había bronca o no. Con las barras se peleaban o entre todo o se desafiaban los dos punteros, digamos, de la barra y se peleaban mano a mano. Y si se caía, lo dejaba levantado. No, ahora sí te peleas y te caíste, te pisan la cabeza. Yo digo, la milonga entonces era un lugar denso a veces, ¿no? Ah, sí. Y era bastante bruto también, pero era una cosa más sana y más fuerte que lo demás. Vos no podías ir a un baile, Villa Sabores, Pista Lima, Atlanta, Estudiantes del Norte, Pinocho, Alboy de Saavedra, pero había muchísimos bailes que vos no iba. Porque todo el barrio tenía su milonguero, no porque sea de la provincia, porque después empezó la gente a caminar. Y entonces recorrían ya la capital, todo. ¿Qué estilos de tango te parece que había entonces? ¿El estilo Villa Urquiza sería uno? ¿Y qué otro estilo había? Bueno, había varios. Por ejemplo, que decían, estaba el tango fantasía como que el de teatro ahora. Estaba el orillero. ¿El orillero cómo es? Esas que decían orillero porque se bailaba alrededor de la capital federal. Ah, ¿era por el lugar y no por el tipo de bailar? Claro, en San Tembro se bailaba un poco orillero. ¿Viste cómo Tito Luceardo? Sí. Él bailaba orillero. Ah, mira. Y después estaba el cachapuá. La daba vuelta y le pegaba con el taquito en la cola a la chica. ¿Y el estilo salón? Bueno, el estilo salón es con paz y elegancia. Ahí, sin hacer muchos pasos. Por ejemplo, donde tocaban, que bailabas en un salón, Darienzo no corría. Corría Precedo, Mizarli, Fugliese, orquesta. Y tocaban suave. Y vos organizaste un derrón, ¿no? Sí, cinco años. ¿Cambia mucho ser organizador a ser melonguero? ¿Bailar siendo organizador que siendo melonguero? Mira, uno se siente como varias cosas, ¿no? Ser capitán de un barco. Viste, ser capitán de un barco es, se siente el tipo, invita, por ejemplo, a la mujer que le gusta. Invita a la mesa de él a comer o invita al marido con todo. O la hija, todo. Te sentís así. Pero tenés que caminar mucho, tenés que tener responsabilidad, de tener buenos mozos o mozos. Porque yo hice cinco años y cinco años me robaron. Pero metías cualquier cantidad de gente en Zunderland. ¿Cuánta gente iba a Zunderland en esa época? Metía hasta 300, 400 personas. Era terrible, era. Un montón. Venía un montón de muchachos, de gente que era del teatro. O sea, que el tango requiere de cierta humildad. Sí. Es decir, no sé. Como bailo yo, no sé yo, no trato de hacer muchas cosas porque no es una exhibición. Soy un tipo más en el baile. Me gusta ir porque tengo un montón de amigos, de gente grande que va a bailar ahora. Y nunca, ¿a vos no te pasó como a otros milongueros de esa época que tuvieron que dejar la milonga cuando se casaron por la familia? Sí, sí, me pasó. Pero me pasó porque fui a un gil. ¿Qué pasó? Lo que pasa siempre. Salí con una chica y salí y salí y pasa. ¿Metiste la pata? Bueno, mi viejo me dice, el hombre tiene que ser hombre. Si me metiste la pata algún día, tenés que cumplir. Y tuve que cumplir. Sí, pero me refiero, te casaste, pero ¿vos podías seguir siendo la milonga? No, no, no. Podía porque era chiquito el pibe. Ah, claro. Y lindo como yo. Así que no es que lo diga. No. Hermoso. Y me enloquecí. Y yo no salía. Y bueno, y después vino el otro. Y después vino el otro y ya, entonces. Pero, de vez en cuando, y llegaba el verano, me iba a bailar a la barranca a la tarde. Decía, tengo que jugar un campeonato de billetes. Llevaba los tacos, todo lo que lo dejaba en el café. En el café tenía un saco de sport, todo también para ir. Lo pregunto porque me parece una diferencia interesante que antes, cuando uno se casaba, tenía niños, salía de la milonga. Ahora es algo que uno puede tener familia y seguir bailando. Sí, sí. Parecía como si fuera peligrosa la milonga. Bueno, yo le digo a los chicos que me preguntan así, mira, divertite, bailá todo lo que pueda. Salí con chica, o no salí, entonces te cruza la vereda enfrente, pero tenés que salir. No te vayas a casar, porque yo vi unos cuentos chicos que conozco, y yo les decía, no, mira, se casan y el chico queda en banda porque se separan. Hay un muchacho ahora mismo, hay un muchacho que tenía tres o cuatro chicos. Ahora, si abrió ese matrimonio, él tiene otro hijo con otra chica. Eso no sirve. Porque no sabe que ese muchacho, cuando sea más grande, y va llegando viejo, se hace crudo la vida. Porque dejó algo que, una que le pertenecía, y más sin la chica que se había enamorado por primera vez, es un amor muy fuerte que está en un rincón del corazón. ¿Vos te acordás de tu primer amor? Sí. ¿Fue en el de la milonga? No. Bueno, yo tuve siempre chicas que no eran de la milonga. Ah, mira. Siempre tuve chicas que no sabían bailar, y nunca les enseñé. ¿Y eso por qué? Es raro, porque si estaba siempre en la milonga. Sí, bueno, pero... No quería ser conocido, tampoco. Y bailaba, pero no, bueno, iba a todos los bailes, y yo no era nada. Y yo era separado, me separé hace como 40 años. Y bueno, mis chicos están grandes ahora, pero no bailan. Contame cómo sería, vamos a la época en la que vos tenías 23, cuando estabas, sabías a bailar con Cagadita, con toda la gente que te gustaba. ¿Cómo sería un día normal el chino perico entonces? Por ejemplo, un viernes. ¿Qué hacías? ¿Cómo sería un viernes de esa época? ¿Un viernes? Un viernes o un sábado, el día que vos quieras. Pero para hacerme una idea de cómo sería un día a día el chino perico en ese momento. Bueno, pero digamos a la noche. Por ejemplo, que se encontraban antes en una confinadilla. Claro, primero estábamos en el café. Íbamos al café, estaban los muchachos, Ovaldo, Cacho, un montón de la barra ahí. Iban a bailar casi todos. Y yo, ¿de dónde vas ahí vos? Yo voy a bailar a San Martín, te conocí una pibe, ¿sabes cómo está? Esto, todo, esto, cómo son los muchachos. Y así. A otro, a Bulones, el otro. Y así. Y yo, ¿dónde iba? Unión de Florida. Si no, empecé a ir a un club que ya me miraban con cara de pocos amigos. La chica. Fue, perdón de la palabra, ¿no? El club que vi las mujeres más lindas que tenemos en la Argentina. ¿Ah, sí? Y vestidas como, vestían antes con esa poñera amplia y que les salen en el agua todo con puntillas. Sí. Era como la película. Hermosas todas. Y yo, ¿cómo están? La chica linda. Yo venía de la capital. Ahí. Sí, sí. Y la chica bailaba poco, qué sé yo. Y todas con la madre. Con la madre. ¿Y te salían a bailar? ¿O costaba? No. A los simila, todos los muchachos, que aparte hacía un, se llamaba, era un nombre, se llamaba Noche de Miami. Noche de Miami. bailaba en la Lucila, en la calle Tucumán. Entonces, ¿te podés imaginar que quedé mudo? Y le dije a mi hermano, me voy a llevar a mi hermana. Y a un muchacho chico, que conocí a un muchacho de allá de Martínez, que iba a él. Entonces, porque se jugó un campeonato de villarino, hicimos a mi hijo, y decían, vení para acá, no para allá. Y la mayoría trabajan en el cine, todo. Y bueno, y fui, y eso era un espectáculo. Bailaba poquito, entonces, se ve mi hermana, y digo, pero no era así. Conocí un baile así, así, así. Ya mi hermana le dijo a la otra que le haga una pollera amplia, a Campana Plato. Campana Plato en la pollera. bueno, con esa, con esa, eso todo el día. Y fui con ella. Ahora sí. No, tan zulera no es, mi hermana, pero era bastante. Y la miraba, muy bien, pinchadita, pero negrita. Parecía una mosca en la leche, pero... una mosca en la leche. Bueno, y le dije a los muchachos de ahí, bebe, sí, becas chicas, no chicas. Y le dije, ¿de dónde? Mi hermana, aunque que hable mal. Sí, sí, ¿y baila? Claro, fíjate. Ya mi hermana, ya bailaba en el cuerpo del baile de Juan Carlos Copi cuando había empezado. Y bueno, esta es, la perica, sí. La sacó a bailar, como era conocido también él, ya lo miraba, y el otro muchacho, ¿quién está? La perica, la hermana de perica. Y la sacaban todo, porque era como la hermana del pebete, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y así se ocurrió mi vida de baile en baile en baile. Y, Chino, ¿cómo eran los códigos de la milonga en esa época? Uno de los códigos era, si un tipo tenía, un muchacho tenía una novia, y se peleaban, los amigos no la sacaban. Y ahora es al revés. Sí, eso es verdad. Y no es así, no sorprendo nada. Pero, por ejemplo, los hombres se ponían en el centro y cabeceaban desde el centro. Sí. ¿Y había guardapistas? Sí, había guardapistas, según, en baile medio raro había guardapistas, no. No. ¿Nunca te dieron ganas de salir, igual que decías que tu hermana que tu hermana estaba con el baile de copes? ¿A vos nunca te llamó eso? ¿Ir a trabajar con copes o salir afuera? No. No me gustaba el baile de copes. No, nunca me gustó ese baile, ¿cómo te voy a decir? El baile de copes es una cosa que empezó así y ahora lo rompió todo porque todos bailan así, escenario, eso. Está bien, yo no discuto ni nada, pero no, no. Para ir a un baile y dar una exhibición así, ¿por qué no dar una exhibición? Al piso. Bailar, se ve, bailar al piso. Hay muchas chicas que bailan y bailan y bailan, pero las sacadas de la velocidad no saben bailar. ¿Qué es lo que más te gusta en una mujer bailando? No, no es que bailo con mi criterio, tiene que ser suave, una mujer que se deje llevar, pero la malunía pone las manos duras. No la puede llevar el hombre. El que manda, en el tango, no lo digo en todo lado, el que manda es el hombre. El único lado que manda bien el hombre es en el tango. Eso es lo que pasa, pero no sé por qué. Tomen velocidad, son jóvenes, los otros hay que aguantarlos, porque es así, son chicos que empiezan así. Nosotros empezamos así también. había una moda de divito. ¿Una moda de qué? Divito. Pantalones bastante amplios, una botana más alta así, con paja acá y botones, saco largo, así los botones, así, y así. Claro, bueno, quedaba, decía, al menos en ese momento quedaba bien. sí, pero a veces ¿qué es? ¿un sobre todo o un saco o qué? Para vos es muy importante la ropa, ¿no? Sí, lo que más me gusta es la ropa. Sí, digo, en el tango también. Sí. Yo te he visto, te he escuchado alguna vez hablar, por ejemplo, incluso de cómo se ata un saco para que quede bien. Claro, sí, porque el muchacho que viene después no se da cuenta, se cree que todos los botones se tienen que emprender. El saco se prende solamente el diarriba, que da justo a la cintura. Y si está bien cortado el saco, cuando vos te parás, no se chinga ni de acá ni de acá. Ahí tengo buena elegancia. En el saco, lo principal es tener un saco que te caiga bien. Porque si no saco como salió la moda, te acordás que salió una moda tipo italiano que parecen cajones. Sí. Y no sabés si era una campera, un saco, qué. ¿Cuántos sacos tenemos? ¿Cuántos trajes tenemos? Le va a tener qué sé yo, no sé. Sí, sí, lo que tengo mucho son pantalones. Si te digo, te miento. Sí. Debo tener 120, 130 pantalones. Cualquier cantidad. Sí. Sí. Me gusta la ropa. Se nota. Se nota. Hasta tengo pantalones escocese traídos de eso como de el colegio de las chicas, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, igual. Sí, sí, sí. Y otra cosa que yo sé, bueno, otra cosa que yo creo que a vos te gusta mucho, que te fijas mucho es en las letras de los tangos. Ah, sí, porque me introduzco. ¿Sabes por qué? Porque el tango es un cacho de vida que se baila, ¿no? en dos minutos. Y siempre hay algo que te llega a todo el mundo y en toda pareja y en chicas y en muchachos que han caminado. por ejemplo, el flaco morán cuando canta la madre San José de Flores y todo eso. Y te va a ver la boca. Mirá que había muchos muchachos que no lo querían porque las chicas iban a bailar para ver el flaco. Y al último ya estaba pobrecito y le tiraban la bomba, ya que le tiraban la corpilla. ¿Se la tiraban de verdad? Ay, bueno, sí. Pero es es algo que es un cacho que bailas y te emocionas. ¿A vos te cambia cómo bailas un tango depende de lo que está contando el poeta? No, no te digo que yo me introduzco en el tango, no es que me cambie. No, pero me refiero si lo bailas de una manera o de otra o simplemente desde el sentimiento. No, no, lo bailo como la letra es una cosa y la música es otra. Ahí voy, sí. Bueno, tenés que bailar la música, pero la letra yo la escucho, escucho todas las letras de los tangos. yo no quiero ser famoso ni que esto y que te vas tenés fama que te haces cartel. Yo voy a bailar. Es como un gallo que tiene muchas gallinas. Voy a picotear. Sí. Picoteo acá, picoteo allá, picoteo en todo. La milonga es como tu casa, te sentís como en casa, ¿no? Aparte, voy a la viruta que ahora te decían vas ahí viejo que están todas chicas, joven. Yo te digo, voy a la viruta, voy a la parrilla. No, las chicas son como mis hijas, mis nietas, qué sé yo, ¿viste? No trato de alejarme de eso. son más educados y más buenos los chicos que muchachos. La envidia, hay gente que tiene mucha envidia. Somos muy envidiosos los argentinos. Aparte de ser... ¿Los argentinos o los tangueros? No, los argentinos, en todo barrio hay gente que no, esto, que te miran, que te espían por la reja. Sabedra es un nido de víbora. Si no, ¿cuál es el secreto de una buena caminata? ¿Cómo es el secreto de una buena caminata? Hay algún... O sea, ¿qué tiene que tener un hombre para que vos digas cómo camina ese hombre? Bueno, que camine bien, no de taco punta para no gastar los zapatos. Hay que caminar bien, apoyar el pie. Otro. Está como hace Carlitos, pero es taco punta. No es así. Y él dice que seña así que es... Bueno, que vale. Pero bueno, vos si te gusta con todo el pie y liviano. Claro, liviano, entrar de punta porque los zapatos son de punta. Estamos por terminar. Si quieren hacer una preguntita, este es el momento o si no, ¿alguien quiere preguntar algo? Chino, ¿seguís sacando a bailar gente que no conocés? Sí. ¿Y qué mirás para encarar y decir voy a sacar a esta persona que no? Mirá, yo creo que hay muchachos como yo en todos lados porque después que anduviste y caminaste en la vida y en los bailes te acordás cuando vos empezás. Y yo veo chicas que están sentadas. Eso lo aprendí ya cuando hacía bailes. ¿No? Y lo que hacen en los bailes es lo que yo empecé a hacer y ahora lo hacen en todos lados. Yo veía a una chica sentada con ganas de bailar y no sacaba ni congocaba adentro. Y yo, ¿vamos a bailar? Y yo sentía que esa chica temblaba de alegría, cosa que yo no lo pude hacer. Entonces, a mí no me gustaría que volteo. Yo no soy nadie. Si le digo a todo el mundo, ¿qué te dije? Yo no soy nadie. Soy un pobre tipo. Fueron los chicos que me empujaron para arriba. La joda es que si se pincha el globo me mató de golpe. Y bueno, saco a una chica que no baila y baila poquito y bailo con ella. En todos lados. no hay chicos para bailar. No, hay muchachos que dicen que son profesionales y no bailan. Pero nadie nace sabiendo. Eso es verdad. Chino, como ya estamos, se nos pasó el tiempo volando. ¿Viste? Vamos a cerrar. Yo todos los programas los cierro con unas preguntas muy cortitas y vos me contestás con respuestas muy cortitas. Si alguna que no querés responder, me decís paso. Paso. Sí. Así que vamos. Decime un tango. ¿Un tango? Sí. San José de Flore. Una orquesta. Miguel Caló. Un cantor. José Nez. ¿Un poeta? Ya te lo dije. ¿O qué no más? Un ídolo. ¿Un ídolo? Mi hermano, Nico. ¿Un amigo? Juan. ¿Un maestro o maestra? ¿De qué? ¿De colegio? ¿De la vida? Yo hasta segundo grado fui. Nada más y me echaron. ¿Del tango? ¿Del tango? Sí. ¿Maestros no existen? ¿Ni profesores tampoco? No puedo decir eso porque... No, no digo que eso es una respuesta. Para vos no existe el maestro de tango. No, no existe. ¿Por qué? Uno da clase, donde enseña lo que él aprendió. Pero nadie tiene algo registrado para que le den un certificado que es maestro de tango. No existe. ¿Y cuando te llaman maestro ¿qué decís? No, si yo le digo todo, che, no, me estábamos... No, dice, no, no, chico, no. No me gusta que le diga maestro pero, ¿qué quiero que... Yo... Chino, decime chino. Y soy igual que ustedes. Quiero que me digan, que me tuteen y me digan así. Pregunté a cualquier chico lo que yo le digo. Decime, un sueño por cumplir. ¿Qué es lo que te falta que te gustaría hacer? Mira, yo prácticamente soy un pelado. ¿No? Tuve la oportunidad de ir a cualquier parte del mundo invitado. Nunca fui una porque le tengo miedo al avión y otra que sé que, como no sé el idioma en cualquier parte del mundo, si me pasa algo estoy muy lejos de mi patria. Y me levanto a la mañana, me como un churrasquito, una cebollita doradita, los huevos fritos encima y un cuarto de vino. Y soy feliz. ¿Qué te parece que le falta al tango de hoy día? Si le falta algo, ¿qué sería? Sí, si le falta, no, que toquen la orquesta, tienen que tocar con fuerza. Un montón de chicos tocan tango, pero por lo de así. Parece que están tocando tango de memoria y así. Es igual que el que baila de memoria. Bailar, si vos no ganás una semana, practicás tres tangos, cuatro tangos, ¿esto? ¿No? Y después va a dar una exhibición y bailar eso. Yo como bien que baila este tipo, ¿viste? Está bailando de memoria. El bailarín tiene que entrar a la pista y decir, ¿qué va a bailar? Yo le digo, sí, ¿qué va a bailar? Ponés un tango. Porque es así. Entonces, ahí se ve. El tango practicado se ve sin lugar. Porque le sale todo fenómeno. ¿Cómo es eso? No, nosotros no practicamos para bailar. Claro, improvisación pura. Sí, sí. El bailarín, el milonguero improvisa sobre la marcha. O sea, que al tango de hoy le faltaría un poco de corazón. Sí, un poco, sí, bastante. Sí. ¿Y qué pensás que le sobra? ¿Le sobra? Si sobra algo. Bueno, ahora sobra el tango que entró en todo el mundo, te vas a imaginar. Si no vamos, este, el mismo gobierno está prohibiendo hace 47 milongas cerradas, clasuradas. y hay milongas que tienen una escalera sin puerta de escape ni nada y funciona. Y hay otra por no tener matafuegos la clasuraron y no puede ser así. O sea, que lo que le sobran son clausuras. No, que clasuren otra clase. Claro, por eso digo. Claro, no. Si vos tuvieras que definir en una palabra lo que significa el tango para vos, ¿qué dirías que es el tango para vos? El tango para mí es como si fuera mi vida misma porque lo viví. Lo viví. El tango me dio todo lo que tengo. Todo me dio el tango. Pero sin robar, sin exigir. Eso es lo principal de un hombre aparte de eso, ser una buena persona. caminar por la calle con la frente bien alta. Y sin la maderita detrás. Y ya la penúltima. ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron el tango que alguien que recibiste? El mejor consejo que ya lo dije. El que te dieron a vos, ¿eh? Claro. que vayan a bailar, que se cuiden de la noche, que no tomen porquería, que se pueden embriagar un poquito, pero tienen que tener hasta ahí que tomar dos whisky, un whisky. No, hacen mucha mezcla de vida y entonces se lo que hacen los chicos. O sea, que se cuiden. Sí, que se cuiden mucho. que se cuiden. Ese es tu consejo. Ya la última pregunta. ¿Hay algo que te gustaría que yo te preguntara y no te pregunté? No, me preguntaste bastante. Lo único que no me preguntaste es si tengo calzoncillos largos o cortos. ¿Tenés calzoncillos largos o cortos? No. ¿Querés decirle algo a la gente, a los chicos jóvenes que se quieren dedicar al tango? El tango une a la gente. Ingleses, alemanes, junto todo. Rusos. ¿Cuándo iba a pensar que iba a venir un ruso a bailar tango? Nunca íbamos a pensar. Alemán. Parecía rústico, peleadores. Todo. Y a veces me da vergüenza porque no sé hablar mucho. ¿No se habla bien? No, no, no sé hablar mucho. Soy de perfil bajo. No. No, no. Lo que pasa es que soy un muchacho humilde, trabajador de la provincia. Eso siempre ha de decir. Entonces, vamos a cerrarlo acá con ese mensaje que me parece hermoso, que es el mensaje de unión que genera el tango. que todos nos unamos con ese sentimiento. Muchísimas gracias, Chino, por esta entrevista. Un placer y este aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.